prácticamente para Chile de Fox Sports y va a seguir ocurriendo hasta este año, porque así lo determinó la legislación chilena todo un tema y que va de la mano con lo que vamos a vivir el próximo año también de que va a seguir un partido del fútbol chileno siendo transmitido por una señal de televisión abierta, que cambió, que cambió este año Rodri. Y porque cambiaron los dueños porque antiguamente recuerden de que TNT era Tarner y Tarner tenía un canal abierto, Televisión y tenía un canal de cable que era CDF, ahora TNT Sports, pero cuando venden Televisión a Viacom, que es Paramount en el fondo, se separan la agua y ahora el TNT licitó esto seguramente, y esta propuesta la ganó TVN. Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención, Nico? Porque siempre el regreso del fútbol a la televisión abierta es bueno, es positivo, pero ya existía pero en un nivel de intrascendencia porque hay mucha gente que me dice, ¿entero? que un partido a la semana lo daba a Televisión porque eran partidos no los mejores de cada fecha definitivamente y seguramente de provincia y equipos más bien chicos entonces eso no le dio la visibilidad que tal vez tenía esta posibilidad no sé cómo lo va a hacer ahora TVN pero es bueno para la diversidad porque yo supongo que a diferencia del contrato que tenían con Televisión donde ellos replicaban la transmisión de TNT ahora le van a poder personalizar y por lo menos ahí la gente va a tener más opciones de escoger quién le agrada más para ver los partidos uno al menos el de la televisión abierta uno al menos uno al menos bueno, veremos cuál es el equipo que presenta TVN para estas transmisiones yo creo que siempre es bueno sobre todo porque TVN tiene 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 bueno hoy día un mayor alcance que que Chilevisión llega a más rincones del país ahora sí entiendo que efectivamente nuevamente va a ser un equipo de regiones el que se transmita no va a ser Nicoló Colón ni Universidad de Chile ni Universidad Católica el que aparezca en estas transmisiones y de alguna manera eso claro genera menor expectativa pero siempre es bueno tener el fútbol chileno en la pantalla abierta y espero que en este caso quizás quizás también entregándole unos mejores horarios y ahí tiene que ver también con el tema de la planificación de parte de la liga de la competencia para darle un horario quizás un poquito más estelar porque con este partido que a veces se transmitía en Chilevisión y con un campeonato tan accidentado como los últimos dos que hemos tenido terminaba jugándose así como que estaban dando el chavo del ocho y empezó el partido y después terminaba y volvía rosa salvaje o sea es una cosa que no que no que se me cayó el carnet sí, sí, es verdad pero todos los ejemplos no están pero eso pasaba como que también lloran también cosa marrón marrón glacé pero me da esa impresión que era un poquito intrascendente dentro de la programación entonces me imagino que se le podría dar quizás a través de una previa más extensa a través de presencia de los periodistas en el lugar donde se desarrolla el partido creo que hay varias formas más de enganchar bien este partido con público quizás con mejores anuncios a contar de la semana pero bueno es un tema que obviamente lo va a trabajar la gente de la televisión y es de esperar que sea con el mayor atractivo posible porque esto de que esto de esto de no sea Nicoló Colo ni Universidad de Chile ni Universidad Católica no debe sonar a priori a decir no que son partidos más malos no pueden ser partidos quizás eventualmente en la previa menos atractivos pero igualmente interesantes y ahí no ahí creo que por ejemplo ver unos Higgins ver un Palestino con Gustavo Costa va a ser una cosa completamente nueva entonces me parece que el campeonato es suficientemente atractivo no solo en los tres equipos grandes de Santiago